La manera que él le distinguía, qué pudiera expresar a la sociedad que está muy pendiente de usted, que la vieron como una compañera muy cercana. Bueno, yo no sé si no sé si se me escuchara bien, pero me he pasado el día muy triste desde ayer. Y de verdad, teníamos muchos planes, había un show por hacer, había una cercanía que, bueno, yo le doy gracias al Señor, que me dio la foto en su casa, y luego eso me distinguía, me preguntaba. Y lo más importante que yo siento en mi corazón es que en vida yo le pude decir lo importante que era él para mí, lo que significaba, y la inspiración que él era para nosotros. El hecho de bailar y usar el merengue como yo lo hago, es porque yo lo veía en él, y eso me llenaba de vida. Y se lo manifesté y entrevistaba. Pero de verdad, no me interesa. ¿Cómo hay que recordar? ¿Cómo hay que recordar? ¿Cómo debe ser recordar? Así, con su propia sonrisa, con su propia sonrisa, que dondequiera que llegaba, llegaba Don Johnny Ventura llenándolo todo. O sea, era una presencia increíble. Así hay que tener que recordar, como la alegría de mí, como el artista, más grande que el artista. Gracias.